Un, dos, tres, a ver, un, dos, tres, a ver, un, dos, tres... Hermano que buscas de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicios, murmullos y envidias, no tienes temor No tienes que amar a tu hermano y darle la mano si es que amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios Sabe Dios, si haces el a quien ahora despreciar Un pulso Dios Para darle a tu vida una prueba Sí, mi Dios, sí, mi Dios Así es, mi Dios, sí, mi Dios Aleluya y a tu nombre, gloria, Señor Jesucristo ¡Uh! ¡Cristo vive! Tampoco debes de olvidarte Y por un instante de hacer caída Pues esta y el amor están juntos Mi Dios me lo ha dicho Y él habla la verdad No olviden nunca al desdichado Ni al desamparado Ten en piedad Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Sabe Dios Si haces el a quien ahora despreciar Un pulso Dios Para darle a tu vida una prueba Serás el Dios Sí, mi Dios Así es, Jehová Sí, mi Dios ¡Gloria a Jesús!